Yo no soy maricón. ¿Y por qué me van a decir maricón? En rivastro me molesta mucho. ¿Pero eres uno del puto? No, 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 ya. Ya, corta, corta, corta. O sea que dice un huevo a otro huevo. ¿Qué le dice? Escúchale, escúchale, escúchale. ¿Sabca cómo le dicen a Jaime en Bailin? A UHA. ¿A quién, a quién? Jaime en Bailin. A UHA. Por una la Winka y por otra la ensartan. cocinando con siomita vamos a hacer un suculento pollo al sillao así que mire la receta pollo, sillao, sal de mierda nos vamos a pedir el rico pollo para que vean que esto va a salir en su punto a ver un suculento pollo ¡ay! ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por eso te dicen cuchara? ¿por qué me dicen cuchara? porque levantas pero nunca penetras yo creo que ya llegó el fondo ya, ya me llegó ya ¡vaya, vaya! anda, anda a Cindy le dicen combis sin frenos ¿y por qué a Cindy le dicen combis sin frenos? ¿por qué? porque se come todas las paradas ¡ay! 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 un saludo para Laura con mucho cariño que la quiero bastante y la amo besito para ti ¡la amo! ¡ay! 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 que me va a entregar tus emociones que me va a pedir que nunca la abandone que me está barata la noche se hace frío esta salida ¡no! ya me muero muerta no nos amos de cara que me enamora pero un chiquillo que alegria jugando la guerra noche y día sacando una verga voy a pintar una cosita porque siempre a mí yo solo quería quedarme en mi casa jugando al Fortnite ataca Perú Paolo Guerrero agarra la pelota y gol ¿cómo gritan? ¡ay! ¡cuncha que me va! ¡no! 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 ¡eso te pasa con imbécil! mira mira te voy a te voy a decir algo y ¿quieres que te corte el programa? me paro y me voy no, ¿por qué? o sea no me lo expliques sigue me con ¡ay! ¡amá vuelve a tu jaula oye! este entonces en el almuerzo de ahora este no ¡pastita! yo no he estado yo no he estado en ningún almuerzo ¿no? además a ti te han puesto alpacas porque la mujer está contigo por tu lana nomás y la loca pero porque yo no tengo dinero ¿qué es 700 dólares? 700 dólares no es nada ¿y 100 dólares? ¿por qué es tan figurito y talón de gorila? mira yo te voy a decir algo ¿cómo no me va a arañar si le hablan de figurito? a mí no me interesa hacer figurismo ¿y también te dejas agarrar? para hacer promoción a una discoteca ah no, no, no y tampoco la voy a comer porque no puedes comer al pajón porque tú ya eres King Kong si hubiese un concurso de imbéciles lo pierdes por imbécil que es el mundo que es el mundo ¿y el mundo? se mua